¡Suscríbete al canal! En Estados Unidos, la final de la Copa América nos dejó disturbios. Shakira cantando en inglés y mucho meme. Pero Estados Unidos tuvo una semana típica de país latinoamericano. Aparte de los disturbios, los gringos tuvieron un atentado a un expresidente y candidato presidencial. Y acá en nuestro terruño, Verónica Abad reaparece con todo para decir que no le daría nunca un indulto a Correa. Mientras que se pelean por el Consejo de la Judicatura y el presidente hace otro evento para entregar garantías soberanas. Al mismo tiempo que Mónica Palencia anuncia reducción del 18% de muertes violentas. ¡Qué fin de semana tranquilo, pacífico y deportivo tuvimos! En Europa, España e Inglaterra se midieron quién era el país conquistador que mejores descendientes de migrantes tenía y ganó España. Y mientras tanto, en Estados Unidos, el país de Joe Biden dejaba demostrado que no entiende de fútbol ni la idiosincrasia latina. ¿Cómo no será que somos que hasta el día de hoy se reportó que aún había gente atrapada en los ductos de ventilación del estadio? Es más, se dice que los conserjes escuchaban voces fantasmagóricas mientras limpiaban el estadio en la madrugada. Pero solo era un colombiano atrapado llorando porque Borja no tuvo ningún chance de gol. En todo caso, esperamos que los gringos aprendan de esta lección. Primero, que un muro no nos va a detener. Segundo, Colombia. Y tercero, si quieren organizar fútbol de verdad, no pueden pensar que es como la NFL, donde la gente va más por ver el concierto anticipado de Justin Timberlake y no por el deporte en sí. Los futboleros quieren ver a la pelotita rodar, a los defensores patear piernas y a los arqueros provocar a los delanteros. Nos guste o no, ese es el fútbol, la pelotita, mijito. No pueden organizar un mundial, ni en pedo. Pero hubo partido y la escaloneta ganó por 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez en el segundo tiempo extra. Tiempo extra que fue como a las 11 de la noche porque entre que aplazaban el partido por los disturbios y Shakira cantando en inglés en un partido entre Colombia y Argentina, la cosa más parecía un partido de Super Bowl que de fútbol. En todo caso, nos levantamos con unos memazos de altísimo nivel. Y esto solo fue para finalizar una semana bien latinoamericana para Estados Unidos. Si bien el domingo toda Latinoamérica estaba unida, concentrada por la Copa América, el sábado apenas el país de las barras y las estrellas estaba sufriendo de un atentado a su candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump. Y bueno, en un miting en el condado de Butler, Pensilvania, el más naranja de los presidentes sufrió un intento de asesinato cuando varios disparos pasaron cerca suyo, uno de ellos reventando el teleprompter, cuyos restos terminaron hiriendo la oreja del mandatario, exmandatario. Aún así y todo, Donald Trump salió ileso y su reacción fue tan rápida que le dio tiempo para hacer esta fotarda. Y desde luego, a partir de ese momento, y como es típico de nuestros amigos gringos, comenzaron las teorías de conspiración. ¿Qué si había sido un autoatentado? ¿Qué si las élites reptilianas querían quitarle la suscripción de la vida a Donald? ¿Qué si el disparador era Antifa? Bueno, pues, nada de eso. La realidad es que Thomas Crocs era un chico registrado como republicano y que había sufrido bullying en su escuela. Así es, aquí se cumple una vez más la navaja de Ockham. Ante la confusión, la respuesta más sencilla generalmente es la correcta. Pero supongo que es más entretenido creer que hay fuerzas oscuras detrás de este tiroteo, a pesar que en un país donde todos los años hay más tiroteos hechos por personas perturbadas que días del mismo año. Tenga un buen tiroteo provocado por una persona perturbada. Pero volvamos a Ecuador, mi país. Es que acá han pasado un montón de cosas que hay que resumir para ponernos al día. El viernes y sábado, por ejemplo, el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, denunció en sus redes sociales que había recibido presiones de agentes del gobierno para apurar la posesión del nuevo presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Sí, o sea, parecería la presión, como le digo, ha venido de parte del Ejecutivo. Ellos son los que están con la premura de que se realice esta posesión lo más rápido posible. Para ser precisos, mencionó al asambleísta de ADN, Kenneth Recalde, y al viceministro de gobierno, Esteban Torres Cobo. Muñoz fue hoy a Teleamazonas a ahondar más sobre el tema, donde repetió esta información. Intimidándonos, indicando que por pedido del viceministro de gobierno, tendríamos que hacer caso a un oficio de parte del vicepresidente de la Asamblea, Egner Recalde, para convocar con el orden del día que él ponía en su oficio, y que caso contrario de no convocar de acuerdo a lo establecido por el segundo vicepresidente, iban a activar mecanismos de destitución. Y de momento, el gobierno no ha descartado estos dichos. ¿Y por qué no los descarta? Bueno, porque seguro deben estar pensando cómo lidiar otra vez con Verónica Abad. La vice reapareció hoy, después de un buen pensado silencio, para decir algunas cosas. Primero y principalmente, que le negaron las vacaciones. Y aquí está el documento, en el cual he pedido que por derecho tengo unos días de desazo justamente para dedicarme a mi salud. Ante esta persecución y hostiga a mí, por supuesto que tengo mi salud dañada, tengo familia a quien visitar. He pedido cinco días de permiso para poder dedicarme a los temas que son muy importantes, como es el tema de salud, familia, de cada uno de los ecuatorianos que por derecho lo tenemos. Han sido negadas. La verdad, yo también estaría enojada si me niegan mis vacaciones. Pero en todo caso, la Vero insiste fuertemente en que eso de que si ella agarra el gobierno va a indultar a Correa, es una opereta del gobierno para hacerla quedar mal. Bueno, Vero, recuerda que quieren intentar de todo. No es como si no supiera que deben ceder la presidencia desde el momento de la inscripción de candidaturas. En octubre y no en enero. No. Pero tranquila, Vero. Mientras tú estás en eso, Mónica Palencia da resultados sobre seguridad para que estés tranquila. Lo que ha pasado es que tenemos una reducción del 18%, que es la realidad de este mismo periodo, pero del año anterior, 2023. En términos concretos significa que tenemos 691 homicidios de carácter intencional menos que los que se tuvo el año pasado. Uf, menos mal. Se siente en el ambiente la seguridad y esa gran reducción, que es mucho menor del 99% que dijo antes. Pero se lo vamos a perdonar. Después de todo, los políticos nunca mienten y siempre son tan honestos que hay que creerles. Es una emoción muy grande, o sea, no me lo puedo entender aquí. Y ustedes no creen, pónganlo en los comentarios. Y tengan un buen inicio de semana así como este amiguito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.